Por segunda ocasión, el equipo del Sistema Informativo CISAR atendió la denuncia de vehículos mal estacionados que afectan la circulación de la avenida Varones en Guadalupe, situación que se ha agravado ya que ahora los automovilistas han optado por también invadir las banquetas. Lo que podemos ver aquí generalmente es que sobre esta parte mucha gente se estaciona a veces en doble sentido cuando los niños salen de la escuela, se entiende, pero a veces por el flujo que hay aquí llegan a tapar y en especial desde que pusieron la nueva panadería, a veces también aquí en esta parte pues las personas tienen que andar rodeando porque pues no está permitido el estacionamiento allí. Otro de los problemas que persiste en esta zona es la falta de señalamientos peatonales, pues a pesar de que hay un semáforo hacen falta líneas blancas y más conciencia vial por parte de los conductores. A veces sí se puede ver, aunque se ve un poquito más de aquel lado pegado a la escuela, pero a veces también aquí llegan a ponerse y pues si tapan un poquito más de este lado que está un poquito más reducido. Asimismo solicitaron la presencia permanente de elementos de seguridad vial y no solo cuando los centros educativos estén abiertos, ya que es durante la temporada vacacional cuando más accidentes se registran. Sí es necesario porque a mí me ha tocado ver que en varias ocasiones hasta las mismas señoras que vienen por los hijos a veces casi las están estrellando, entonces sí ocupamos más señalización en lo que es la área de los semáforos y que también el personal de vialidad esté más atento a esta zona. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.